¿Cómo saber qué tan bien está nuestra digestión? ¿Cómo saber si estamos digiriendo bien los alimentos? Estas dos son preguntas que nos hacen frecuentemente a los pacientes. Y es que claro, todos queremos saber en qué estado está nuestro sistema digestivo para poder aprovechar bien todos los nutrientes que tienen los alimentos para ofrecernos. De nada nos sirve comernos por ejemplo un brócoli si no podemos absorber nada de lo que ese brócoli nos puede dar. Pero ahora, ¿cómo poder identificar cómo está nuestro sistema digestivo? Hoy te voy a dar tres maneras en las cuales identificar que tu sistema no está digiriendo bien. La primera va a ser que tengamos un exceso de gases después de comer. Cuando consumimos alimentos que no podemos digerir bien, estos se van a quedar a nivel de la luz intestinal. Ahí hay ciertos microorganismos que conforman la microbiota intestinal los cuales se van a comer estos restos de alimentos que no se digirieron. El producto del metabolismo de estos microorganismos van a ser los gases. Entonces por esto, si comemos algo que no digerimos bien, se nos va a inflar la barriga y vamos a tener ciertas manifestaciones de gases. Otra manera, la segunda manera de descubrir si tu digestión está en un poquito mal estado, va a ser si encontramos restos de alimentos en las heces. ¿Y esto por qué sucede? Porque todo lo que no se degrada a nivel intestinal, pues así como entra, sale. Entonces, si vemos que ciertos alimentos particulares son muy difíciles de digerir, le pasa a muchos pacientes, por ejemplo, con la lechuga, quizás nuestro sistema digestivo necesita un poquito de ayuda y necesita sanar. La tercera manera en la cual podemos identificar si nuestro sistema digestivo necesita un poco de ayuda es si tenemos constantes manifestaciones de diarrea. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos al principio. Si consumimos ciertos alimentos y estos no se degradan bien ni se absorben, van a quedarse en la luz intestinal y van a traer mucha agua. Esta agua con los restos intestinales van a manifestarse en deposiciones diarreicas. Si tienes alguno de estos factores que te afecta diariamente en tu vida, esto quiere decir que tu digestión no está en el mejor estado. Puedes ayudar consumiendo de manera exógena enzimas digestivas que van a ayudar un poquito al intestino digerir mejor. Pero si todavía estos síntomas te afectan tu calidad de vida, está bien que busques atención especializada. Aquí en NutriWay te podemos ayudar con un plan personalizado que te pueda ayudar a recuperar tu salud intestinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!